Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal en esta ocasión, me alegro al informarles que hay otro sorteo en el canal, y esta vez se trata de 5 pilotos legendarios para el 8cochi, así como este, que estás viendo ahora mismo, esto es lo que se estará sorteando en esta semana, así que no esperes más, que ahorita mismo te digo los pasos que debes seguir para participar, en este gran sorteo, sin más comenzamos. Número 1, y el más importante a mi consideración, estar suscrito al canal y dejar tu me gusta en este video, aunque no lo crean casi el 90% de las personas que ve mis videos no está suscrita, así que solo es para que lo tomen en cuenta. Número 2, escribir tu id del jugador y en que plataforma te encuentras, y para evitar cualquier tipo de error, copiar directamente este código desde el juego. Y el último paso es poner este código y enseguida poner cualquier comentario de lo que ustedes quieran, que esté relacionado a este video, en la pantalla les estoy mostrando un ejemplo de como es que más o menos es como quiero que participen, por cierto, no debería decirles esto. Pero los que se quedan al final del video tienen una mayor probabilidad de ganar, solo diré eso, antes de retirarme les quiero decir que como este es un canal pequeño a comparación a otros canales, por lógica tienen más posibilidades de ganar algunos de estos premios, así que les deseo suerte a todos, realmente espero que participen en este sorteo, también les quería comentar que voy a estar escogiendo a los ganadores en varios videos, que estaré subiendo durante toda la semana, creo que eso fue todo, una vez dicho eso, nos vemos.